¿Será que Motorola ya nos tiene un equipo preparado para mediados de este año? Vamos a ver cuál resulta ser y qué tal sale. Amigos, bienvenidos de nuevo a TheRTecTV. Ya saben que aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología. El día de hoy les traigo una noticia rápida que leí desde hace ratito. Y hoy, o sea, un ratito después, se la estoy presentando a ustedes porque se me hizo de interés, y más dado que el video que subí sobre cuando el Moto G6, la familia Moto G6 en concreto, se iba a actualizar a Android 9. Fue un video muy bien recibido, muy popular por ustedes. Gracias, gracias por verlo. Vi este y dije, te voy a compartirlo. Se filtraron estas imágenes de este equipo Motorola. Primero se supuso que iba a ser el Moto G8 y después se corrigió, y ahora están sugeriendo que puede ser el Motorola P30 Power. Por decirlo así, el Motorola One, el que le sigue. Recordemos que el Motorola One tiene la otra versión, que es el One Power, pero aún casi no se ve de este lado del mundo. Más que nada fue en China, en el mercado originario de Lenovo. Entonces, este sería el sucesor a ese o el G8. Entonces, está en duda cuál es, cuál, o más bien de qué equipos es este render que están viendo justo ahí. Ahora, si es el Moto G8, no creo que salga en mayo por esas épocas. Recordemos que Motorola nos da por lo regular dos lanzamientos de la familia G al año. Entonces, el año pasado fue el Moto G5S Plus. Me parece, salió por ahí de primero, segundo, mitad, primera mitad del año, perdón. El G6, la familia G6, la tuvimos en la segunda mitad del año. Y ahorita iniciando el año tenemos la familia G7. Entonces, esto va a suponer que esta familia, si este es el Moto G8, pues ya en diseño ya comenzaron a avanzarle un poco. Como pueden ver aquí, se distingue que tiene una de esas cámaras tipo agujerito en la pantalla, como el Galaxy S10, como el Huawei Nova, Nova 3, Nova 4, perdón. Moto G8, triple cámara atrás, eso hay que destacar. Lector de huella atrás, parece que es un cuerpo todo en cristal. Queda a ver también si sí es el G8 o si es un equipo específico para el mercado chino. Si sí es el G8, el diseño, pues va moderno, o sea, va lo que es, los diseños que van a venir en estos años. Y nada, hay que esperar a ver qué otra información hay. Si ese es el G8, está bonito, no puedo decir que no. Esperamos a ver su procesador, su batería, todas esas cosas que hacen de la línea G. Algo que muchos les guardamos cariño. Recordemos el Moto G1, qué equipo fue, qué lindo fue ese equipo en cuanto a precio y lo que te daba. Pero pues, vamos a ver qué tal queda este equipo. Si hice más cosas, si tengo más noticias al respecto, como siempre se los haré saber por este medio. También tengo Twitter, por si gustan seguirme en Twitter, es... Dejo aquí abajo mejor el link, no me lo recuerdo, casi no lo uso. Pero vayan y síganme en Twitter, ahí también voy a subir algunas actualizaciones de cosas, de noticias que salgan así rápido. Amigos, sería todo por este video, fue un video corto, espero no haberos aburrido. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!